Si no me hace caso al consejo que le sigo dando desde hace unos días, se va a arrepentir. Usted tiene dólares, véndalos, están muy caros. Y el nivel del tipo de cambio que usted me podrá decir es que es una devaluación de casi del 7% en lo que va el año. Estamos como poco antes de las elecciones del 2012 o cualquier cosa que usted me pueda decir. No tiene que ver con la economía interna, no tiene que ver con los fundamentales del país. México crece poco, pero crece. La inflación un poquito más elevada de lo que debería ser, pero no es factor de riesgo. No han cambiado los fundamentales de la economía. También es un hecho que no hay corrida de capitales, que no estamos viendo desinversiones en el país. Lo que está pasando es simple y sencillamente que ante el cambio de la política económica de los Estados Unidos y la baja en el precio del petróleo, hay volatilidad en el tipo de cambio. Punto y se acabó. Si usted quiere comprar dólares, si usted quiere que viene una devaluación, que va a llegar a 17%, está cometiendo un error monumental. Sí, hemos tenido una devaluación cercana al 7%, 2,5% en las últimas cinco jornadas. Sin embargo, no tiene que ver con los fundamentales de la economía. La cotización del peso frente al dólar en el mercado de menudeo cerró en 14.35, lo que significa una depreciación del 0.9% con respecto a la sesión previa. En lo que va del año, la devaluación es del 6.8%. La paridad de hoy equivale al nivel que tenía el 30 de julio de 2012, es decir, previo al proceso electoral que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. En 2006, la paridad superó incluso los 18 pesos por dólar. Las expectativas de los analistas económicos a mí ya a estas alturas me dan risa. Estar estimando el crecimiento de la economía para todo 2014, el 2 de diciembre, bueno, ya conocemos una gran cantidad de datos, ya sabemos, y la discusión está en el margen. Si es 2.2, 2.3, 2.1, ya es total y absolutamente irrelevante. Banco de México tiene el compromiso con ellos mismos, con la transparencia, de hacer un sondeo entre un grupo de analistas económicos y preguntarles cómo están viendo la estimación de crecimiento de la economía para este año y el que entra. La volvieron a bajar, no, no es sorpresa, el rango está entre 2 y 2.5%. Los muy optimistas, la gente que está vinculada con el gobierno, dice que será de 2.4 hacia arriba, y los que están muy de malas dicen que será cercana al 2%. La discusión está absolutamente rebasada. Lo que nos tenemos que preguntar con seriedad es cómo le vamos a hacer para crecer como debemos hacerlo. El sondeo que realiza Banco de México entre analistas económicos resultó una nueva baja la expectativa de crecimiento de la economía para este año a 2.19%, desde un 2.30% en la encuesta pasada. Para 2015 estimaron que el Producto Interno Bruto avanzará a 3.51%, una baja de 0.2 puntos porcentuales con respecto a la medición pasada. En materia de inflación, creen que terminará el año en 4.02%, una mejoría con respecto al 4.07% dado a conocer anteriormente. Seguramente usted ha dicho más de una vez, ¡Ah, mira, qué tipo tan inteligente piensa igual que yo! Y eso nos está pasando con las recientes declaraciones, o la reciente interpretación que se le ha dado a las declaraciones del secretario de Hacienda. Desde hace 10 meses, febrero de este año, Luis Videgaray convocó a un pacto para que no hubiera cambios de la siguiente manera lo dijo, y lo repito textualmente, que el gobierno se quería comprometer a no crear nuevos impuestos, no aumentar las tasas que estaban, y no disminuir ningún beneficio fiscal para los contribuyentes en el resto de esta administración. Recientemente, dio una entrevista al secretario de Hacienda y revivió la ilusión de que podían bajar los impuestos. Esa fe quizá imbuida en la Navidad que tienen muchos de que deberían bajar los impuestos. No cambió el discurso. El gobierno nunca, en ningún momento, ha estado cerrado a disminuirlos. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando se cumplan condiciones como los ingresos públicos y el déficit. Eso es lo que no han querido oír muchos en esta historia. Grupos de analistas y líderes de iniciativa privada han mostrado gran optimismo tras una nueva interpretación sobre declaraciones que ha hecho durante prácticamente un año el secretario de Hacienda en el sentido de que podrían disminuir los impuestos. Luis Videgaray ha señalado que el compromiso del gobierno de no crear nuevos impuestos, aumentar las tasas de los actuales o disminuir los beneficios fiscales. Tras una reiteración en días pasados, no faltaron los que ahora lo leyeron como una puerta abierta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.